es un gusto para mí estar con héctor varillas que es el director general de obvio meriux o él me dirá la pronunciación como estamos sector bienvenido qué tal cómo estás no te alcanzo a escuchar héctor creo que ahí está el mute tal vez sí creo que hay que quitar eso es la es la frase clásica de toda esta parte nombre oye bienvenido muchas gracias muchas gracias es biomerie el nombre de mi empresa biomerie biomerie es la que pronuncias pronunciación correcta platícame un poquito héctor permíteme para que sea útil para los usuarios para que la gente empiece a motivarse esté interesada resulta que hay pruebas de covid fraudulentas resulta que hemos visto que hay gente que vende pruebas de covid vemos que hay empresas que implementan un sinnúmero de que te toman la apenas recién fui a walmart te ponen un medidor de temperatura otros como con una pistolita otras hay pruebas rápidas del comida y pruebas lentas que está pasando en todo esto creo que tu empresa pues una institución con varios años aparte con una presencia en 150 países nos puede aclarar si estamos cayendo en un fraude no estamos cayendo en un fraude cómo nos puedes ayudar para que tengamos un poquito más de luz en este tema perfecto muchas gracias miguel una vez más perdona que te lo había dicho el mute pero agradezco la oportunidad que nos hace poder compartir contigo y con tu audiencia definitivamente creo yo que a todos nosotros nos tomó por sorpresa el tema de la pandemia y la preocupación no es para menos al final del día pues nos hemos dado cuenta de de lo agresivo que ha sido este este nuevo virus y obviamente pues estamos preocupados y que nos preocupa saber el estado seguro de nosotros y nuestra familia sin embargo eso puede ser justamente caldo de cultivo para que gente que no tiene el nivel de escrúpulos o profesionalismo trate de sacar ventaja entonces yo te voy a decir rápidamente voy a pasar por el tipo de pruebas hay dos grandes tipos de pruebas hay una prueba que es confirmatoria y otra prueba que es serológica digamos en esos todos y miramos ahorita digamos el grande a grandes rasgos no voy a hablar ahorita de las pruebas confirmatorias voy a dedicarme a las pruebas serológicas en las pruebas serológicas tenemos dos grupos grandes una son las pruebas rápidas y las otras pruebas serológicas que se hacen en un laboratorio entonces hoy las que tú me preguntabas o que me estaban como la de mayor inquietud pues definitivamente las pruebas rápidas hoy acabo de ver la página de nuestra Secretaría de Salud y solamente hay aprobadas 12 pruebas rápidas 12 pruebas rápidas serológicas que pueden ser utilizadas digamos sin ningún tema por parte de la población ahora quiero enfatizarte algo también respecto al tema de pruebas rápidas la OMS ha sido categórica respecto a que la utilización de las pruebas rápidas debe de restringirse solamente a un ambiente de investigación y jamás para tomar decisiones clínicas y te explico un poco qué es lo que pasa las pruebas rápidas estas pruebas rápidas famosas que podemos encontrar en e-commerce o en cualquier lado tienen un lugar y van a tener un lugar pero no es hoy van a tener una utilidad no es hoy te explico un poco estas pruebas detectan dos tipos de anticuerpos uno se llama el IgG otro se llama IgM el IgM es aquel primer anticuerpo que tu organismo produce ante la presencia de este patógeno que es el SARS-CoV-2 y posteriormente estamos hablando de una inmunidad posterior es el IgG para que estas pruebas sean realmente efectivas desde el punto de vista de epidemiología que es para lo que realmente se utilizan tendrían que haber transcurrido entre 7 y 10 días de que que tú fuiste contagiado para poder detectar algún nivel de anticuerpos IgM y hasta después de 15 días posiblemente algún tipo de anticuerpos IgG pero aún cuando seas detectado positivo con este tipo de anticuerpos no existe una garantía hoy en día de que realmente seas inmune entonces en términos generales debemos de seguir teniendo cuidado y tenemos que seguir con el doctor definitivamente al final del día quedarnos en casa que es lo más importante pero no hacer caso de este tipo de policía que podría llegar a ser fraudulento Híjole creo que me parece interesante creo que contigo tenemos una fuente muy confiable por la empresa que representas una empresa no improvisada no sale al momento tal vez te escucho un poquito lejos Héctor pero permíteme leer los comentarios de la gente y también decir un poco qué está pasando lo que estamos viendo no gracias Diana Villegas saludos a la familia Estafeta dice hola Héctor también Josefina saludos Gloria Gómez Alma también Ana Rechid dice hola Héctor y Sonny Campuzano saludos a todas las empresas agencias familiares amigos que nos están viendo pues ya nos está aclarando un poco Héctor pero entonces un poquito para hacerlo más concreto hacerlo más digerible para nosotros que estamos un poquito lejos de todo este tema Héctor entonces que nos recomienda si estamos viendo este tipo de pruebas si nos dices estas pruebas rápidas solo se deben restringir para un ambiente de investigación entonces lo recomendable para las personas para las empresas que sería excelente muy buena pregunta Miguel dime si ya me escuchas mejor ahí te escucho un poquito lejos pero adelante creo que se escucha bien perfecto mira definitivamente si cualquiera de nosotros llega a presentar síntomas lo más seguro para ellos es que vayan primeramente con su médico de cabecera y que él les indique si es o no es al final del día importante que vayan se hagan la prueba si ya antes ya estás ante este tema de sintomatología digamos franca ya realmente estás una sintomatología real respiratoria la prueba única prueba recomendada se llama prueba confirmatoria molecular PCR entonces solamente esa prueba hoy en día tanto la OMS como nuestras autoridades en México han determinado como la prueba o el estándar de referencia para saber si una persona tiene o no tiene COVID-19 ok entonces lo recomendable como siempre es ir al médico que él nos indique los pasos a seguir siempre ahora empresas cuando tengo un negocio vemos que han surgido por WhatsApp gente que vende pruebas rápidas que vende y que no se no se sabe si funcionan o no tú dirías esas no funcionan ahí no hay que hacer caso no me atrevería a decir eso Miguel básicamente lo que yo sugeriría es que revisen el listado que está hoy en día en la página de COPEPRIS donde están las pruebas autorizadas por ellos para tener digamos de alguna manera este tipo de metodología rápida sin embargo lo que yo sí les puedo decir es no utilicen estas pruebas pruebas para un diagnóstico agudo o una fase inicial de de síntomas no va a ser de utilidad para mí porque hay dos elementos bien importantes Miguel Ángel se llama sensibilidad y especificidad en una prueba más del 90% de las decisiones diagnósticas en términos de decisión clínica por parte de un médico se basan en diagnósticos de clínicos entonces las pruebas diagnósticas tienen que tener un buen nivel de sensibilidad y especificidad y a qué se refiere voy a tratar de explicar muy rápidamente sensibilidad significa qué tanto una prueba puede detectar que un paciente está enfermo y especificidad es ese es qué tanto una prueba es capaz de detectar si una persona está sana entonces entre mayor sea el número que es un porcentaje de 1 a 100 entre más alto sea el número más confiable es una prueba en términos de determinar la salud o la enfermedad entonces este tipo de prueba no tienen ese grado de sensibilidad por eso cuando por ejemplo yo tengo síntomas de COVID digamos he tenido fiebre tengo tos me duele la garganta me hago una prueba y dice negativa y yo digo ah no no era COVID lo que tienes que hacer es una prueba de PCR para determinar y confirmar si realmente tenías COVID entonces al final del día esa prueba pues no te sirvió para nada solo te gastaste el dinero que invertiste en esa prueba Excelente, Biomerie como me dices que se pronuncia una empresa de origen francés presencia en 150 países bueno desde sus inicios ya en los años 60 y bueno tiene una amplia trayectoria dime por favor ustedes creo que ya nos faltan pocos minutos y espero que nos apoyes para ser súper concreto donde los podemos localizar ustedes qué tipo de productos ofrecen y también qué consejos das a los emprendedores en este momento que pues la situación está complicada qué idea nos das en cuanto a negocios arriesgarnos a un negocio en donde farmacéutico donde hay mucho de este tema o no que nos dirías sé que son varias Héctor perdón Excelente no te preocupes tengo buena memoria bueno en primer lugar quiero decirte que nosotros traemos al mercado hemos traído al mercado recientemente hemos sido aprobados una prueba PCR confirmatoria que hoy en día se demora 45 minutos en determinar si tienes o no tienes COVID y 21 patógenos más y te explico un poco la importancia de nuestra prueba a diferencia de las otras pruebas que existen en el mercado nuestra prueba la plataforma se llama Filmarray esta plataforma que la encuentras tanto en hospitales privados como públicos estamos comenzando de hecho en esto nos dedicamos a apoyar a aquellos pacientes que están en este grupo de riesgo es decir aquellos pacientes que están en un grupo de riesgo en 45 minutos pueden saber si se enfermaron ya sea de COVID o de 21 patógenos más respiratorios esta prueba se conoce como análisis síndromico estas pruebas sirven para determinar rápidamente a través de tecnología molecular si un paciente que tiene una enfermedad respiratoria potencial necesita o no un antibiótico entonces a diferencia de las cosas que hay en el mercado que solamente te detectan si la presencia de SARS-CoV-2 o no ahora que viene el invierno se espera que venga a la parte del invierno muchos de esos virus que han sido estacionales como la influenza y otro tipo de bacterias entonces hoy en día los médicos necesitan tener en medio de todo este de esta situación una herramienta diagnóstica que les permita determinar si pueden o no pueden darle antibiótico en pacientes si lo ingresan a una terapia intensiva o no lo hacen entonces eso es lo que hoy en día ofrecemos al mercado en términos generales de negocio te diga mira yo creo que el éxito de Bionverie es que somos una empresa que nos hemos dedicado a la especialización en un negocio en un nicho de mercado hoy en día yo te diría que entrar en ese tipo de negocios oportunistas sobre todo en el área de salud puede conllevar un riesgo grande porque tú puedes estar comprando grandes cantidades de productos que al final de día se te van a quedar entonces yo honestamente creo que recomendaría a tu audiencia que si quieren invertir en el campo de salud lo hagan pensando más en algo a mediano y largo plazo entiendo que al final del día la pandemia nos forzó a todos de alguna manera a cambiar muchas cosas lo que antes pensábamos que funcionaba hoy probablemente ya no lo es entonces hoy en día yo te diría la innovación tiene que partir del liderazgo entender con certeza qué es lo que el mercado va a demandar pero saber que en el futuro yo voy a ser capaz de poder entregarlo entonces el éxito va a depender de qué tan confiable va a ser lo que yo voy a entregar a mi población y es algo que yo creo en nuestra organización hemos hecho bastante bien muy bien la verdad es que te agradezco permíteme leer antes de irnos los comentarios nos está diciendo a través de youtube verónica lópez saludos sector excelente información también dice carla muñoz gracias por la información héctor cómo puedo saber si es influencia o covid en esta época invernal nos dice ana vargas excelente guía de las pruebas en facebook donde puedo encontrar las pruebas de pcr que se mencionaron y te mando saludos ángel me mandan saludos ángel gómez y marta hernández un fuerte abrazo a ambos saludos a todos también daniela l ruiz dice muy importante esta información diana villegas de facebook dice a quedarse en casa aún y manejar el tema con mucha responsabilidad que te parece héctor se nos acaba el tiempo pero si nos apoya parte de tu equipo a contestar estas preguntas aquí en ideas de negocios en los mensajitos ya sea en facebook youtube o linkedin te lo agradeceríamos mucho y bueno un gustazo tenerte por aquí te mando un fuerte abrazo que sigan con mucha salud muchas gracias que estés muy bien amigos gracias pónganme en los comentarios si les gustó o no la entrevista ya saben que al final votamos por la entrevista que para ustedes o el segmento que es más importante vamos